¿Cómo para entenderlo? Que sigues trabajando como hacia afuera, no internamente. Sí, exactamente, no sabes ni por qué te pasó, ni por qué lo estás haciendo. Claro, los decretos funcionan aunque no sepas por qué, Chihuahua, los estás haciendo. Por eso nos adelantamos aquí y si alguien ocupa un exorcismo por ahí, pues de una vez ahí le va. No es porque sepamos que alguien lo ocupa. Eso es interesante. Es adelantarse, ¿verdad? Entonces, el gran asunto es ese. Román, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿todo lo que tenemos en el inconsciente? Todo lo que tenemos en el inconsciente, si no lo hacemos consciente, lo volvemos a repetir, a repetir y a repetir. Porque la ley del inconsciente es la ley de la repetición. Hasta que aprendes. Hasta que te vas al punto. Hasta que logras una observación y una liberación de eso. Hasta que lo liberas. Hasta que lo haces consciente. Sí. Una tarea que no te gusta, que repelas, rezongas, te la ponen, te la ponen, te la ponen. Una situación de la cual no pudiste salirte bien, te la ponen, te la ponen, te la ponen. Para la escuelita, no. Hasta que si es bien la tarea, la repetías, y la repetías, y la repetías, y la repetías. De sentir rechazo, de sentir pérdida, de sentir que te están haciendo dañando. Hasta que dejes de ser Eva. O sea, de tomar esa postura de Eva. De aceptar la discordia, es que me hicieron. Es que tengo derecho a sentirme mal por lo que me hicieron. Tengo razón de sentirme mal. El bien y el mal. Ninguna persona que piense mal o tenga un resentimiento, lo hace por una razón mala. Nadie va a decir, soy malo y por eso tengo resentimiento. No. La gente va a decir, porque soy bueno, odio a esta persona, porque yo soy el bueno. Y porque la otra persona tiene la culpa. Y siempre encontramos a quien echarle la culpa. Y entonces dice un gran maestro. ¿Y saben a quién le han echado todas las culpas de todas las culpas? Al demonio. Pobre güey, ¿verdad? Lo crearon para que todo lo que el ser humano no se hace responsable de lo que hace, se lo echen a uno. Bueno, ahora sí, pobre diablo, ¿verdad? Exacto. Cuando ya lo dice el texto, el infierno es inferno, en fuego, en flamas. Cuando una persona se enoja, se inflama. Está en el infierno. Cuando una persona siente celos, cuando siente envidia, cuando siente coraje. Está en el infierno. Se salió de su paraíso. Se salió del paraíso. Y ya, ¿verdad? Con eso tienen. Y bueno, para cerrar, vamos a ver la boda mística. Todas estas cosas dicen que la boda es el encuentro de la mujer con el hombre y demás. Y eso es un símbolo justamente que nosotros debemos de comprender a rajatabla. Está esta parábola. ¿Se acuerdan de las vírgenes previsoras? Entonces, su señor se fue y las vírgenes previsoras esperaron con dos lámparas, ¿verdad? Y las que no, con una. Como no llegó el señor a tiempo, se hartaron o se les apagó su lamparita y solamente quedaron las vírgenes previsoras. Por supuesto, ahí viene la parábola. Número uno, es la virgen que está esperando, en este caso, al señor. No está esperando al hombre. Hay que ver la diferencia entre hombre y señor. El señor quiere decir el Cristo, la conciencia crística. Entonces, por eso es que dicen que toda virgen tiene a su señor o toda, en este caso, es un encuentro con lo divino. No tiene nada que ver con lo humano. Y entonces, quiere decir justamente que uno debe de tener de sobra para lograr ese encuentro divino. Uno debe siempre tener tiempo de sobra, recursos de sobra, prever con antelación. Ustedes que vinieron a esta charla, pues seguramente hicieron sus previsiones para poder estar aquí el día de hoy. Son las vírgenes sabias. Sus almas, porque sus almas, no sé si sean tanto así vírgenes. Pero sus almas, ¿verdad? Sus almas. Estamos hablando metafísicamente, ¿verdad? No, espérame. Sí, por favor, Fanny, si tiene la foto cuando eras virgen, ¿la traes? No, en serio, Fanny tiene foto de cuando era virgen. Ahorita se las muestro. Sí, pero el alma, no. Digo, el cuerpo, no, pero el alma, sí. No, pues yo no sé ni cuándo era virgen. Sí, a mí me impresionó mucho cuando Fanny me mostró las fotos cuando era virgen y todo. Sí, si no, ya luego las mandamos al grupo, ¿verdad? Ay, Connie, la manzana de la discordia. No, Fanny llegó virgen al matrimonio. Miren, no, 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 no. Es... Es verdad. Sí, ya, miren, cuando vean a Fanny, le dicen, oye, Fanny, tu foto de cuando eras virgen y ya. Ser virgen. Dice, es tener mente pura sin importar ningún otro estatus. Que en tu mente no quepa ninguna discordia. Eso quiere decir ser virgen. Entonces, ¿son vírgenes o no son vírgenes? Ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Puedes volver a ser virgen, como le ha pasado a varios aquí, ¿verdad? Después de cierto tiempo ya vuelves a ser virgen. Sí. Ya se había tardado. Después de los años sin marido. ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú? Sí, yo creo. Entonces, ¿eso tiene que ver con el concepto inmaculado? Porque dice, tener mente pura sin importar ningún otro estatus. O sea, siempre hay que pensar bien, ¿no? Sí. Sí, que no te estás refiriendo al concepto masculiado, ¿verdad? Sino al inmaculado. Es que el tema tiene que ver que tú, cuando tu mente no tiene ningún juicio, ningún rechazo, ninguna aprensión por algo, ninguna situación, entonces tu mente está pura. Es una mente pura y es una mente virgen. ¿Por qué creen que me gusta decirles palabras así alebrestadas, este, altisonantes? No para que despierten, puede ser. Pero mi objetivo es que a ustedes se les rompan sus estructuras y sus dogmas mentales. ¿Cuál es el primer dogma? El sexo. El primer dogma inculcado inconscientemente es el sexo. Es un tabú. Nadie habla de eso. Cuando todos venimos aquí porque nuestros papás tuvieron esa noche mágica. No se los imaginen mucho. Eso sí es fornicar. Fornicar no es tener relaciones. Fornicar es meterte en la vida de otros, incluidos tus padres. Entonces, cuando Pablo dice, no fornicarás, no adulterarás, tiene que decir, no te vas a meter en las cosas o en los asuntos de otro ser. Ser virgen quiere decir no adulterarte. No estar de chismoso, pues. Ocúpate de tu show. Entonces, cuando tú veas que viene un adúltero, dices, no, yo soy virgen. Y te tapas tus ollitos. Te tengo un chisme, ¿no? Yo soy virgen. ¿Por qué? Porque ese es el estatus de pureza. Verdadero. Por eso la novia se viste de blanco. El rayo blanco es el rayo de la pureza. Quiere decir en verdad eso, que solamente una mente pura va a poder encontrar a su Señor. A su Cristo, a su yo divino. Pero si tú estás... Y todo eso, se los tengo que decir, fue creado por la energía discordante. Por la acumulación humana, que quiso que el ser humano le pusiera más atención a lo físico que a lo metafísico. Entonces decían, si una persona tiene este estatus físico, es más pura y es más moral y es más superior. Entonces todo mundo, pecador, porque ¿quién cumple con eso? ¿Me entienden? O sea, el gran asunto es que se ha usado eso para que el ser humano se distraiga de lo que es de verdad importante. ¿Qué es la espiritualidad? Sí, luego si no te casas de blanco, luego... No, deja si no te casas de blanco, si no te casas. O si te divorcias, o si pasa algo que irrumpa con todo eso. Si te casas por segunda vez, ¿qué chihuahuas? ¿Eso qué tiene que ver con tu espíritu? ¿Qué tiene que ver con tu ser? ¿Qué tiene que ver con tu yo soy? Nada. Ni madre santa. Entonces, Roma, ¿te ves cuando antes que guardaban el sirio para estar prevenidos, estaban viendo hacia afuera, verdad? Es que yo me acuerdo... Es que no sé de qué me hablas. Es que antes yo me acuerdo que creo que había bendición de sirios, pero mi mamá siempre tenía un sirio guardado, decía que porque había que estar prevenidos. Ah, mira. Y a mí me sacaba de onda, pero ya después dije, ay, mi mamá estaba equivocada en eso. Era una virgen sabia, mi madre. Sí. Entonces, bajo este estatus, tu alma sí puede ser virgen. Sí puede recuperar la virginidad. Hay operaciones, ¿verdad? Físicas. Pero metafísicamente... No, pero también se recupera natural. El alma recupera la virginidad. Entonces, viene la boda mística. Ahí está Luis, con su complemento divino, que lo va a interpretar. ¿Cómo se puede estar prevenido estando fuera de la carencia? ¿Estar prevenido? Para que no le falte. Para no tener carencia. Ah, ok, ok, sí, sí, sí. Viene esta enseñanza también de la Biblia, que son las siete vacas gordas y siete vacas placas. La ley del ritmo. O sea, de que hay un flujo, hay una situación, ya vimos, por influencia del inconsciente y de las leyes del inconsciente que actúan en la ley de subida y de bajada. La marea sube y refluye. También así, viene un día en que te viene la provisión y viene otro día en el que no viene. Y viene otro día que viene. El asunto es justamente, nuevamente, no apegarte, no rechazar el momento en cuando no viene, ni aclamar y aprenderte del momento cuando viene. O sea, no identificarte con ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar contigo? ¿Recibes lana? Gracias, padre. No recibes, gracias, padre. Tu ecuanimidad, no estás aceptando Eva. No, tu alma no está en Eva. Tu alma se mantiene virginal en todo ese proceso. Y ahora, cuando viene, no actúas en automático, no gastas. Y cuando no viene, es cuando debes de usarlo todo. La virgen sabia, exactamente. ¿Qué sucede? Rompes ese ritmo. O sea, como el vaivén va así, pero tú, cuando viene así, tú te mantienes aquí. Cuando viene así, tú te mantienes dando. Cuando sube, tú te mantienes en abstención. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre vas a tener. Y al contrario, cuando sea una gran necesidad, tu sabiduría, la virgen sabia dentro de ti, entonces va a poder proveer, prosperar, ayudar. Fue algo, por ejemplo, que nos pasó en pandemia. Muy interesante. Pues, haya sido lo que haya sido, muchas economías se detuvieron. Y muchas no. Y muchas no. Pero el gran asunto es ese, justamente. Todos llegamos, gracias a Dios. Y si estamos acá, somos sobrevivientes. Pero si tú tuviste una conciencia, en este caso, sabia, de guardar, 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 en la pandemia es que se usó todo eso. No gastar. O sea, yo se los tengo que decir desde metafísica. En metafísica, afortunadamente, había ahorros que nos permitieron mantener los centros de enseñanza activos. Y eso fue la razón por la cual nunca eso se detuvo. ¿Me entienden? O sea, como que aquí no pasó nada, pues. Aparte porque no hubo miedo, ¿no? Sí, no se aceptó, ¿verdad? Y al contrario. O sea, por ejemplo, ¿por qué creen que vamos a trabajar el tema de la provisión en enero? Porque en la mentalidad de la gente hay una apariencia de que en ese momento baja el flujo. O sea, no quieren gastar. Exacto. Y al contrario, cuando la gente no gasta, tú sabes que sí se detiene la economía, porque entonces no fluye el dinero. Y nosotros en metafísica llevamos en todo este tiempo llevando a cabo esto, trabajando la fe que mueve la economía, mueve, gasta, usa, decreta, te va a venir. Como tú crees que te va a venir, gastas. Ese es el secreto de la prosperidad. Y como gastas, le llega el lechero y el lechero compra y le compra a tu empresa o lo que tú haces y te llega a ti de vuelta. Está como el chiste este, ¿verdad? De un vaquero llega ahí a una cantina y dice, bueno, te tengo que pagar los cinco, que te debía y le da al cantinero. Y el cantinero le debía al mesero. Te doy los cinco que me debías. Y el mesero le debía al pianista del bar. Ah, te doy los cinco que me debías. Y el pianista le debía al que llegó a comprar o a pagar. Tómate, te doy los cinco que me debías. Todos se debían a todos o todos tenían nexos con todos. Y en este caso, la provisión fluyó. Oye, Román, fíjate, en la pandemia, yo junté más dinero. Eso, eso. ¿Por qué, Román? Porque yo ya no viajaba, no salía. Pero yo seguía dando. Exacto. Y seguía, seguía, recibía, recibía. Y daba, recibía. Sí, ese fue el secreto metafísico de la prosperidad. Así fue. Y yo decía, gracias, padre. Y yo no creo en esto. Y nunca salíamos a la pueblo. Exacto. Entonces, viene el truco. O sea, este es un hack, por así decirlo. Cuando más necesites provisión, salte con tu dinero, con alimentos, a darle a la gente que ocupa. Cuando más estés necesitado, tú, tienes que actuar en la posición de un ser más próspero. Porque rompes la identificación con la ley del ritmo. A ver, otra vez, por favor, repite eso. ¿Por qué se rompe? Déjame, le pongo aquí regresar. ¿Quieres pedir? Cuando más necesites, más tienes que dar. Más necesites que dar. Porque rompes la ley del ritmo, la identificación del péndulo. Que la gente dice, oh, no, como no tengo, me amarro. No quiero. Se te acerca ahí uno en la calle y le haces así como. Tengo 20 pesos, ¿cómo le voy a dar? Exacto, ¿y qué pasa? Dale 10 y ya subo. Tienes que salirte en conciencia de edad. Pero eso es muy interesante. Ahorita estás recordando que en la pandemia, en la pandemia se puso como de moda encargar la comida. Ajá. Qué cosa, bueno, eso es muy interesante porque, bueno, muchas amigas mías, yo también llegué a encargar la comida. Sí, yo sí jugué a encargar la comida. No, bueno, yo me refiero en exclusivo, en ese ciclo, en esa experiencia humana que vivimos. Hubo más trabajo, pero no hubo más trabajo, eso fue en ustedes. Hubo más creativos. Más creatividad. Sí, exacto. Pues un aplauso para ustedes, pues. Pero vamos a seguir con la charla, ¿verdad? Ay, Dios. Entonces, se dice que la Virgen es la que llega al matrimonio, llega a la boda. En este caso, la boda mística es cuando el alma y el espíritu se hacen uno con Dios. O sea, cuando el ser divino se une con su presencia yo soy. Es la boda espiritual. Por eso, el novio espera a la novia en el altar. El yo soy está esperando que el alma llegue, que logre el yoga, que logre la unión, la fusión. Y para eso ya tuvo que haber antes estado esto purificado, virginal. O sea, el alma virginal es la que se vuelve la novia y la novia es esperada por el novio en el altar. Esa es la boda mística. Es la boda. Es del verdadero sentido de las bodas. Entonces, vean lo que dicen allí. Que lo que Dios ha unido, el ser humano no lo pueda separar. No tiene nada que ver con lo humano porque apenas se enojan unos por otros y se andan ahí separando. O sea, no es humano. Es divino. ¿Qué más dice? Hasta que la muerte lo separe. Pero es divino. Es lo divino. Pero es lo divino. Porque ya no vino en el alma. Sí, porque ya acá dentro de los manos. Acompáñenme a ver esta linda historia. Entonces, la mujer justamente representa esta figura del alma que en algún momento se va a conectar con el yo soy, con el Señor, con el espíritu. El alma virgen es primero la novia y luego la esposa. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ya con lo que hemos hablado. Y luego los siete rayos. ¿Los siete rayos, Fanny? La sanadora, la enfermera, la proveedora, la que ama. La que provee, o sea, la que administra con el rayo dorado. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Ya eso se cumple aquí en la comunión. Eso se cumple en la boda mística. Exactamente. La novia es el Cristo. La unión, exactamente, en el yo soy. Exactamente. Entonces, diríamos, ¿verdad? Vamos a aprovechar este cuadro de mi amigo Horacio. Sí, es una chulada esto. Esto es muy educativo. ¿En cuántas encarcelaciones se dan? Entonces, aquí tenemos el alma virgen, el cuaternario inferior transmutado. Es la llama violeta transmutando los cuatro vehículos inferiores, físico, emocional, mental y vital, energético. O sea, que tus mentes, tus emociones, tu cuerpo físico y tu energía esté transmutada. La novia, el Cristo, el alma se vuelve la novia, en este caso, ya purificada, ya el Cristo puro. Acuérdense del decreto, yo soy el Cristo puro. ¿Cómo es? Yo soy el Cristo puro. Pero primero tuviste que transmutar esto. Primero debiste salirte de la discordia. Entonces, ya tu alma se vuelve la novia y luego la esposa. La esposa ya es donde está el matrimonio. El yo soy, el uno, la unidad. Dice el maestro Jesús, mi yugo es suave. Mi yoga es suave. Mi unión, esto debe ser suave. Metafísica es para que esto sea suave. Por eso es que lo estudiamos así. Fácil, pues, ¿verdad? Entonces, es justamente la novia esperando, encontrando a su señor, a su Dios, a su yo soy. Enviudar. ¿Qué quiere decir? Ya eres libre. Ya eres libre. Dice, a despelucarse. A despelucar. A despelucar la cotorra. Dice, dice, una de estas cartitas reinauguración. Abierto por reinauguración, ¿verdad? Sí, estaríamos, ¿verdad? Enviudar es cuando el alma se siente que se ha apartado de Dios por días, semanas, meses o años. O sea, eso ha pasado. Cuando tú dices, no, no me estoy conectando, empiezas chípil, triste, te desanimas, empiezas a criticar. Eso quiere decir enviudar metafísicamente. Que, también quiere decir, es la noche oscura del alma. Lo más importante en el largo plazo es creer en la unión con Dios. Eso es justamente también lo que tiene que ver la infidelidad. Falta de fe. Fidelis quiere decir fe. Entonces, infidelidad. La falta de fe en Dios para ayudarte o enseñarte. Cuando tú crees que estás a tu, a tu, a tu, a tu merced propia. Que uno cree que lo puede hacer uno solo. Sí, que no crees, que tú crees que estás solo para hacer. Dices, yo voy a salir adelante con mis propios chiles. Es ser infiel. Y en este caso, es el adulterio o la idolatría. Idolatrar ídolos falsos, ¿verdad? La parte humana. Creer que tu parte humana va a poder con las cosas que es. No buscar ayuda divina, sentirte desconectado. Eso es la infidelidad y el adulterio. Son términos relacionados con el alma. Entonces, para mantener, para seguir en el matrimonio es, con la ayuda de Dios, yo puedo. Seguir teniéndole, teniendo fe en Dios, ¿no? Exacto. Mantenerte unido a Dios. Ustedes sienten cuando están conectados con Dios. Sienten esa presencia. Sí. Dices, ah, gracias Padre, aquí. No estás bien, ¿no? Sí, también, eso se sabe, ¿verdad? Te sientes en paz, en mansedumbre mental, diría el Maestro Jesús. A vos. Sí, y sientes a Dios. Eso es muy importante. Es estás en tu boda, en tu boda mística. Mantente en esa presencia, mantente en esa comunión. Eso es de lo que se trata justo, ¿verdad? Aquí está Jesús justo con la samaritana en el pozo, ¿verdad? Eso. Jesús fue el primero de los grandes maestros que puso a la mujer al mismo nivel que al hombre. Es muy fuerte eso. Porque antes, y más desde Oriente, que es donde vivía Jesús, se creía que la mujer dependía del hombre. ¿Y qué hace Jesús? Jesús consideraba que el alma de la mujer era muy importante también. Y en este caso, ¿verdad? Hay cuestiones donde evidentemente hay mujeres que piden, en este caso, esta mujer que estaba desangrándose y toca el manto de Jesús. Jesús siente eso y dice, ¿quién me ha tocado? Y ella le responde y le dice, bueno, por tu fe te has sanado. Nuevamente, la mujer es el alma. El alma que busca al Señor, al Cristo. Entonces, la fe en el Cristo le sana. Que tú tengas fe en el Cristo de Sosio. En esos tiempos, la gente creía que la mujer era un apéndice del hombre. Y si el hombre iba al cielo, la mujer le seguía. Si no, también. Imagínate. Jesús se adelantó y dijo, cada mujer tiene alma propia. O sea, allí viene el punto, ¿verdad? Y ya regresaran de echar la culpa a él. Sí, 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 sí. O se transmutó eso. Completamente Jesús. Tanto has amado también que todos tus pecados son perdonados. Se lo dijo a una mujer. Es tanto el amor que tienes. Que es así. Con la vara que juzgues, te van a juzgar. Con la vara que mides serás medido. Yo no te juzgo, nadie te juzga. Si tú no juzgas a nadie, porque ese es el tema. ¿Cuántas veces juzgamos a otra persona por cómo se ve, por qué hace, por qué dice? Por lo que nosotros pensamos o creemos. Y allí, esa te la van a aplicar a ti. ¿Se te regre? Yo no te juzgo, nadie te juzga. Y son máximas de Jesús al respecto, en este caso, de la mujer. Él ayudó a esta liberación de la mujer. Cada que las mujeres emancipan, el estándar de vida y el bienestar de todo el pueblo avanza. Por eso es necesario que cada vez las mujeres... Porque luego se emancipan las mujeres. Tomen esa libertad. Tomen más libertades, nos va a ir mejor a todos. Listo. Eso es lo que teníamos preparado para el día de hoy. Si hay dudas... ¿Por qué el hombre tiene miedo de eso? De que la mujer se... Si piensa tú, justamente, nuevamente. Aplica esto de Adán y Eva. El hombre solamente... El hombre representa la creencia en que el cuerpo físico es el único que existe. La mujer ya es el alma. Entonces, el hombre no... En este caso, dada una era que fue masculina, dos mil años, el hombre no puede creer, o está saliendo de eso, es lo que estamos viendo, está saliendo de creer que solamente la fuerza física o el componente físico es lo que importa. Y en este caso, cuando ve que una mujer... Es que quiero hablar lo más positivo posible, para no darle poder a eso. Pero todo acto, donde veamos que un hombre ejerce violencia física sobre una mujer, de cualquier tipo, es justamente la conciencia física queriendo dominar a la conciencia del alma o lo espiritual. Y eso ya no se está permitiendo. Por eso estamos en la era de acuario. Entonces, por supuesto que hay que transmutar cada vez que escuchen un caso donde una mujer, por angas o mangas, no está recibiendo un trato de amor, de cariño, de respeto. Y estoy diciendo, váyanse hasta lo más tremendo, para no calificarlo. Hagan llama violeta de eso, es necesario. No tiene por qué seguir sucediendo, pero es justamente que la parte física no quiere dejar que el alma se emancipe. O sea, es el símbolo de esas cosas. Es que estamos hablando de metafísica, mija. ¿Me entiendes? O sea, ¿dices tú que la mujer no deja que el hombre crezca? Sí, pero el punto, por ejemplo, ese es el alma liberándose. Ustedes están aquí porque su alma se está emancipando. Y ahí es cuando llega María. María quiere decir rebeldía. Ustedes son rebeldes ante la discordia, ante los estándares, ante todos esos que ustedes, que quieren que ustedes sean de un tipo, de un modo, que sigan ciertas ideas, que no se salgan del huacal, que voten por quién sabe quién, que hagan tal o cual cosa. Ustedes tienen esa libertad. Y eso es María. Y gracias a María nace el Cristo. ¿Toma el sentido de este alma no busque a este alquilón? Ser tibio es el perro de las dos tortas, ¿verdad? El amo de los dos señores. Ni bueno ni malo. Sí, es creer todavía en la discordia. Y también medio medio. Entonces no puedes tener dos amos, dicen las escrituras, ¿verdad? El que a dos amos sirve con alguno queda mal. Exacto. No puedes pensar mal y pensar positivo y esperar que salga bien eso. Eso es ser tibio. Entonces, nada. Si vas a estar positivo, tienes que estar full positivo, completo. Entero. Creer. Exacto. Decidido. Bien decidido. ¿Puedo compartir algo? Ya estamos sobre tiempo, querida. Ya son las diez y media. Si alguien se quiere ir, pásenle su... Pásenle la bolsita de donación y listo, ¿verdad? Si quieres, despuesito. Porque sí ya... Yo respeto mucho el tiempo ahorita porque sí se nos colgó media hora. Pero bueno, quiero que todos estén en su casa tomando chocolate caliente. Pronto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha. Si les parece bien, esta donación es lo que sirve para pagar justamente los sitios, que siga adelante esta enseñanza y seguir adelante con todo esto. Y vamos a decretar, si les parece bien, y podemos decir, gracias Padre. Gracias Padre. Por todas las riquezas. Por todas las riquezas. Que me haces descubrir. Que me haces descubrir. Que son de tu fuente. Que son de tu fuente. Yo soy uno contigo. Yo soy uno contigo. Yo soy la riqueza de Dios. Yo soy la riqueza de Dios. Presente y manifestándose. Presente y manifestándose. Tangible y visiblemente. Tangible y visiblemente. Para mí y para todo el mundo. Para mí y para todo el mundo. Gracias Padre. Gracias Padre. Que así es. Y que cargamos. Y que cargamos. Este donativo. Este donativo. Con el motivo puro. Con el motivo puro. De dar. De dar. A Dios. A Dios. De volverle. verle algo de la energía y del suministro del cual nos provee y que con esta gracia y con esta felicidad carguemos toda nuestra prosperidad por adelantado en todo este año gracias padre que así es hay unas bolsitas que están allí para colocar el donativo entonces pueden pasar esta bolsita y pasarlas por allá y por todos lados bueno nuevamente todo esto está basado en esta en este texto que se llama biblia seguiremos estudiando más al respecto aquí viene mucho más profundizado algunos de las cuestiones que hemos visto el día de hoy pero es para seguir estudiando y analizando cada vez más estos puntos clave de la enseñanza metafísica muchas gracias y que tengan buen camino